¡Suscríbete! Permiso quiero pasar, soy músico de esta tierra Soy el alma que se aferma a la gauta tradición Soy guitarra, soy acordeón, soy canto, soy añoranza Soy el otro el que se abalanza a nuestro y nuestra en nuestras escuelas Permiso quiero pasarme copa a la parada, soy té Permiso quiero pasarme sal, me sal, me sal, me sal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!